Hola de nuevo, este es Alodoc, el espacio que reservamos para hablar de salud y bienestar para todos, en especial para la familia. La obesidad, el tema que elegimos hoy, esos niveles en exceso de grasa en el organismo se denominan obesidad, que se ha convertido en un problema de salud pública, ¿por qué? Porque cada vez el mundo entero es más obeso. Vamos a analizar este tema hoy en Alodoc, bienvenidos. Y para hablar de este tema, obesidad, que seguramente es del interés de todos ustedes que nos están viendo desde sus casas, tenemos una especialista en el tema, ella es la doctora Karen Palacio, endocrinóloga, qué rico tenerla con nosotros. Adelante y bienvenida. Hola Diana, muchas gracias por la invitación y un saludo para todos los televidentes que nos ven hoy. Bueno, hablemos primero de qué es obesidad, es decir, podemos tener unos kilitos de más, estar trocitos, como decimos coloquialmente, pero ¿en qué momento la persona ya se denomina obesa o con sobrepeso? Bueno, nosotros utilizamos, Diana, una medida que se llama el índice de masa corporal, que es la relación del peso para la talla, ¿sí? Entonces, pesamos al paciente en kilos y lo dividimos sobre la talla elevada al cuadrado y eso nos da un número. Este número, si está por debajo de 25, decimos que es un índice de masa corporal normal, si está entre 25 y 24.9, decimos que está en sobrepeso y si está por encima de 30, hablamos que el paciente tiene obesidad. Esta es una medida gruesa que utilizamos nosotros en la consulta, sin embargo, hay que tener presente que hay pacientes que pueden tener un índice de masa corporal elevado, pero por masa muscular o pacientes que tienen un índice de masa más bajo, que puede ser normal, pero el porcentaje de grasa está muy alto. Entonces, el índice de masa corporal siempre lo complementamos con la composición corporal, que es el porcentaje de grasa y de músculo, que se mide de manera al examen físico con las medidas antropométricas que también realizamos en el consultorio. Bueno, doctora, ¿qué es lo que está pasando en el mundo entero? Porque es un fenómeno que está ocurriendo en todos, digamos, los continentes del planeta y es que la población cada vez es más obesa y está sufriendo más de sobrepeso. ¿Qué nos está pasando? Si somos tan conscientes, digamos, pues, de que no es tan chévere estar gordo y obeso, que trae consecuencias para la salud. ¿Qué pasa? Bueno, primero, eso es una pregunta completamente fundamental. Lo primero es que en Colombia tenemos que el 50% de los adultos mayores de 18 años presentan sobrepeso, obesidad, es decir, que uno de cada dos personas que vemos en la calle puede presentar esta entidad. Entonces, eso es primero para llamar la atención, que eso es una cosa absolutamente frecuente. ¿Es una cifra muy alta? Es una cifra absolutamente elevada. O sea, de cada dos personas que tú ves en la calle, una puede estar en sobrepeso, obesidad, medida por el índice de masa corporal. Y la obesidad es una enfermedad que va mucho más allá de decirle a un paciente, coma menos y muévase más. Pues, si fuera así de sencillo, no estaríamos en esta pandemia, porque esa es una pandemia, tiene unas proporciones, pues, demasiado grandes. Realmente, la obesidad es un tema muy complejo, porque influyen muchos factores en una persona. Adicional a la dieta, pues, que evidentemente, si yo tengo una mala dieta, pues, voy a tener un aporte calórico mucho más alto. Y a la inactividad física hay otras cosas, por ejemplo, la genética. Eso es una cosa muy importante. Las horas de sueño, por ejemplo, si yo duermo menos de cinco horas o más de nueve, también puedo tener obesidad. Los factores psicológicos son absolutamente importantes, porque la obesidad y los trastornos psiquiátricos o psicológicos tienen una relación bidireccional. Si yo empiezo a aumentar de peso, me voy a deprimir. Y si me deprimo, también puedo aumentar el peso, el trastorno de ansiedad. Los atracones, por ejemplo. Atracones es que yo estoy haciendo una dieta y empiezo a comer un montón. Entonces, eso también tiene que ver mucho con la parte de salud mental. Yo siempre a mis pacientes les digo que hay cuatro cosas grandes en obesidad. Sí. Uno es la parte hormonal. Hay algunas hormonas que sí ayudan a que uno ahorre más grasa, por decirlo así. Dos, la parte del ejercicio. Tres, la parte de la salud nutricional. Y cuatro, de la manera más importante, la parte de salud mental. Entonces, esto va mucho más allá de come menos y muévete más. Exactamente. Yo creo que es. Un conjunto de los cuatro elementos indispensables para tener ese equilibrio. ¿Qué ha pasado de un año para acá? Usted que tiene consulta, que atiende pacientes a diario. ¿La pandemia nos engordó? Claro, 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 sí. Esa es una cosa impresionante. Yo creo que yo ni siquiera le digo nada a los pacientes que están en la consulta porque uno también como médico endocrinólogo lo vive. Entonces, estamos más sedentarios, estábamos mucho más ansiosos, sobre todo a principios del año pasado. Ya llevamos un año en este cuento de la pandemia. Entonces, definitivamente, aquí refuerza lo que yo digo, la parte de la salud mental. Si yo estoy ansiosa, si estoy deprimida, si me quedé sin trabajo, si la convivencia es más compleja, estoy con problemas con mis hijos, con mi pareja. Entonces, esto hace que yo también ahorre mucha más energía. La obesidad ha aumentado, sin duda, en este año. Bueno, parte de la problemática o lo que más preocupa en la actualidad es que, como usted ya lo dijo, la mitad de la población está sufriendo por lo menos de sobrepeso, de obesidad, otros tantos. Pero es que se está evidenciando desde muy pequeños, o sea, desde muy temprana edad, digamos que se puede notar que hay sobrepeso, incluso en algunos niños obesidad. ¿A qué se debe también, entonces? Porque pensaríamos no solamente que es que los niños están desbordados comiendo, sino que hay otros factores que los están afectando. Claro. En este caso, tenemos que tener presente que los primeros mil días de vida, es decir, de la concepción hasta los dos, tres años, son fundamentales en marcar en qué percentil de peso se va en la persona, pues, el resto de su vida. Por ejemplo, si la madre tiene obesidad, eso va a ser cambios que se llaman epigenéticos en el bebé. Entonces, el bebé va a ahorrar mucha más energía. Entonces, desde la vida fetal, desde cómo llevemos una gestación, vamos a marcar en el feto cómo va a ser su vida de niño y de adulto y si va a tener o no la obesidad. Por ejemplo, la lactancia. Doctora, pero entonces, ¿es decir que se puede heredar? No es que sea heredable en ese sentido, sino los cambios epigenéticos es que yo nazco con cierto tipo de genes y mi ambiente es capaz de modificarlos. Entonces, yo nazco con, estoy programada genéticamente para estar de cierta manera, pero cuando estoy en mi vida fetal inútero, cuando estoy en embarazo, le puedo transmitir ciertos cambios al feto. Y esto puede marcar muchas cosas de las enfermedades de la vida adulta, entre ellas, por ejemplo, la obesidad, la diabetes, el ovario poliquístico, ciertos tipos de condiciones que vemos mucho en endocrinología. Entonces, siempre la parte de la salud nutricional, de la parte del peso, tiene que ver mucho también cómo se haga la gestación de esa persona. Y sin duda, los ultraprocesados y los dulces en los niños, también marcan pues como el aumento de la obesidad. Las bebidas azucaradas, los juguitos para el colegio. Así es. Las, bueno, me califico para la guardería. En todo esto, yo creo que pecamos mucho a los padres de familia también, porque nos ha faltado una cultura de una buena alimentación. Digamos que esto es un tema de los últimos años, pero nunca fuimos tan conscientes de qué debíamos o no comer. Exacto. Yo creo que si a nosotros nos educaron con dulces, con tortas, con maltas o con gaseosas, eso no es correcto ahora, que estamos un poco más educados en obesidad. Las loncheras de los niños tienen que ser comida real, no puede ser ultraprocesados, comida de paquete, dulces, gaseosas. Esto no va con lo que es la salud en un niño y por esto también estamos viendo altas tasas de obesidad y de diabetes en niños menores de 18 años. Incluso a los niños también pudo haberlos afectado la pandemia y el encierro, digamos que en su manera de alimentarse y los efectos que esto produjo. Y la inactividad física también, porque los niños son muy activos y tienen espacios distintos para que hagan todas estas actividades, pero esta es una problemática también que estamos viendo en la infancia en esta pandemia. Bueno, la invito a que miremos cuáles podrían ser las consecuencias de tener ese sobrepeso. Para que las analicemos, usted nos complementa, vamos a comenzar entonces con los efectos de la obesidad. Enfermedades coronarias se pueden presentar, ¿de qué tipo, doctora, y cómo? ¿Cómo sería entonces este fenómeno? Bueno, eso es una cosa muy importante, ¿cierto? Esto va de la mano de la obesidad, los pacientes con obesidad tienen más riesgo de morir, tienen una vida, una expectativa de vida más corta y más riesgo de infartos y enfermedad coronaria, pues como lo mencionas ahí. También podría generarse entonces una diabetes tipo 2. Claro que sí, de hecho hablamos de diobesidad o di obesidad porque es una pandemia que va de la mano. A medida que aumenta la obesidad, también aumenta la prevalencia de la diabetes tipo 2, como estás ahí mencionando. Bueno, también existe esa probabilidad de que un efecto de la obesidad pueda desarrollar algún tipo de cáncer. Estamos hablando del endometrio, cáncer de mama, de colon. ¿Por qué? ¿Por qué podría, digamos, influir la obesidad en estas enfermedades? Claro, Diana. El cáncer, uno le puede dar cáncer por cualquier causa, ¿cierto? Pero cuando uno ha tenido insulino resistencia, es decir, yo tengo un montón de grasa abdominal y esto hace que las células empiecen a funcionar de una manera inadecuada y yo por la obesidad puedo tener, es un factor de riesgo para cáncer, pero también grave de otra manera. Si yo tengo un cáncer de cualquier tipo y yo no bajo de peso, tengo obesidad, tengo más riesgo de recaída. Entonces nosotros trabamos muy de la mano con los oncólogos porque eso que mencionas en el tercer punto es absolutamente fundamental y es un factor de riesgo para cáncer, definitivamente. Bueno, doctora, hipertensión, presión arterial alta, también puede ser, digamos, que una consecuencia del sobrepeso. Incluso, Diana, yo tengo muchos pacientes que ya tienen diabetes, tienen hipertensión y solamente con la reducción de peso podemos ir quitando medicación porque esa es una condición que lo agrava. Bueno, incluso cuando hablamos de excesos de grasa en el organismo, no solamente estamos hablando de que está acumulada en ciertas partes del cuerpo localizadas, sino también en los órganos y en la sangre y por eso se elevan esos niveles, por ejemplo, de colesterol, de los triglicéridos, todo eso repercute directamente en la alteración. Claro, claro. Por ejemplo, yo tengo pacientes que han tenido los triglicéridos elevados. Nos ponemos en un plan muy consciente y en tres meses están perfectos porque definitivamente sí depende de la alimentación y de la reducción de peso que podamos mejorar estas condiciones sin necesidad de medicar. ¿Cuándo sí se debe medicar? Porque lo que hemos conocido, por lo menos en este tipo de enfermedades, de triglicéridos, de colesterol, siempre digamos que es muy usual enviar esa medicina que es complemento de la alimentación. No sé, básicamente con la alimentación se podría lograr. Con la alimentación los triglicéridos, porque el colesterol LDL, que es el colesterol malo, tiene un componente genético muy grande. Yo tengo pacientes que son delgados, deportistas y tienen el LDL mayor de 180, 190, eso es un tema genético. Acá sin duda es el medicamento, pero cuando la elevación es solamente de los triglicéridos, acá podemos impactar bastante con la reducción de peso y con la mejoría de la alimentación. Muy bien. ¿Podría ocurrir también que se presente un accidente cerebrovascular? Claro que sí. Digamos que todas estas enfermedades vasculares, es decir, la enfermedad cerebral, el infarto, todo este tipo de daños se pueden dar en relación a la obesidad. Y también podría tener consecuencias el hígado, la vesícula. Claro que sí. Por ejemplo, en el hígado estamos viendo un aumento muy grande del hígado graso. Entonces, cuando le preguntan al paciente, ¿usted toma licor? No, pero tienen hígado graso. Y recuerden que el hígado graso es una lesión inicial y que eso en el tiempo podría derivarse en una cirrosis, por ejemplo. Entonces, podemos tener una cirrosis sin haber ingerido nunca alcohol, todo por un tema metabólico y asociado a la obesidad. Bueno, pero sí se presentan algunos casos, doctora, de ese hígado graso y la persona no consume grasas, no consume alcohol. ¿A qué se debe entonces? Puede ser por el exceso de grasa abdominal. Eso, el hígado graso es un reflejo también que el hígado está pues como teniendo más grasa de lo normal y disfuncionante para lo que debería estar para su edad y para su condición. Y definitivamente el tratamiento ahí sería entonces a base de alimentación de cero grasas. Imagínense que solamente la reducción de un 5% del peso. Si yo tengo un paciente que pesa 100 kilos y me baja 5 kilos, voy a mejorar un montón todas estas condiciones. Bueno, doctora, apnea del sueño y problemas respiratorios también podrían presentarse a causa de la obesidad. Claro que sí. Eso es una condición que vemos con alguna frecuencia y también mejora con la reducción de peso. Bueno, entonces le invito a que hagamos una breve pausa para unos mensajes, pero ya regresamos a la DOC. Estamos hablando hoy de obesidad. Ya volvemos. Regresamos a la DOC. Seguimos hablando de obesidad con la especialista, la doctora Karen Palacios, que ella es endocrinóloga también y además de médica, medicina interna. Sí, internista además. Qué bueno que está con nosotros porque nos amplia mucho este panorama acerca de lo que está ocurriendo con la obesidad. Estábamos analizando hace unos minutos esos factores, esos efectos que podría causar la obesidad. En niños aplica igual. Ya hablamos también de que se está presentando a muy temprana edad esta problemática, esta enfermedad. ¿Los efectos son los mismos o digamos que los niños pueden superar ese tema más fácil? No, los efectos de salud son iguales que para un adulto. Yo hago una claridad rápidamente. La diabetes tipo 1, por ejemplo, es la diabetes que se da más en los niños, ¿cierto? Porque hay un daño autoinmune del páncreas. Acá no tiene nada que ver pues nada de estos factores. Y la diabetes tipo 2, que viene inicialmente de una prediabetes, después de una diabetes, nosotros la vemos mucho en los adultos porque tienen un tema genético, pero también un tema de obesidad asociado. Pero desafortunadamente estamos viendo diabéticos tipo 2 niños o adolescentes. Entonces, si yo empiezo tempranamente un niño con obesidad, voy a tener un adolescente con todas estas condiciones que yo estoy viendo normalmente a los 50, 60 años. Bueno, esa era otra de mis preguntas. Y es cuando comienza temprana edad, digamos que la persona tiende por lo general a mantener un sobrepeso el resto de su vida. Digamos que está más predispuesto. Claro, por lo que te decía de los cambios epigenéticos. De todas maneras, simplemente esta persona cuando crezca o desde la infancia y la adolescencia, tiene que ser un poco más estricta y no compararse con nadie. Es que yo no puedo compararme con lo que tú comes o con lo que come cualquier otra persona, porque todos tenemos marcados, venimos marcados por unos genes y unos cambios epigenéticos, que es lo que te explicaba, los cambios que hace el ambiente sobre mi material genético. Entonces, tengo que trabajar con base en lo que yo soy. Por eso las dietas de moda no le sirven a todo el mundo. Si hay una dieta X que está muy de moda y está promocionada en redes, para cada persona hay que hacer un análisis individual porque la obesidad es muy distinto a una dieta y hacer solo ejercicio, como les mencionaba. Ya que usted tocó el tema de las dietas agresivas, se lo tengo que preguntar porque es un tema muy de moda, ¿cierto? Porque hacemos lo que hace el otro, o la recomendación, porque vimos que alguien sí, digamos, tuvo efectos importantes con alguna de ellas. Pero, ¿qué efectos tiene la obesidad? Porque lo más probable es que si de pronto le está funcionando los primeros días, ya después no. O si algunas veces le funciona, después el efecto es el contrario. ¿Cómo hacemos, digamos que, para hacerlo adecuado? Esa pregunta es fundamental. Yo te cuento, Diana, cómo hago el abordaje yo, pues desde mi consulta. Yo tengo un grupo interdisciplinario. Yo trabajo de la mano con una nutricionista que es experta en obesidad, con dos médicas deportólogas. Tengo entrenadores especializados en obesidad. Y tengo una neuropsiquiatra que también está muy empapada del tema de los trastornos de la conducta alimentaria. Y le hacemos un plan individualizado al paciente. Precisamente por eso, porque lo que a mí me sirve, probablemente no te sirva a ti. Tenemos una historia diferente, unos hábitos distintos, una genética diferente, unas expectativas distintas. Entonces, trabajamos de una manera muy individualizada y así tenemos un poco más de éxito en esta condición tan compleja. Bueno, doctora, además porque ustedes son los especializados en el tema y son los que saben medir esos niveles de masa, de corporal y de grasa. Nosotros simplemente nos basamos en el peso. Eso también es una medición errada. Claro, claro. Como les decía al principio, es una medición gruesa para clasificar rápidamente al paciente. Pero yo puedo tener un paciente que haga mucho ejercicio. Yo tengo un hombre que tiene una masa muscular muy grande. Esa halterofilia se dedica solamente a las pesas y su índice de masa corporal es como 31, 32. Si solo me baso en el índice de masa corporal, tiene obesidad. Pero al hacer la composición, el porcentaje de músculo es muy grande. Entonces, esta persona tiene un índice de masa corporal elevado, pero tiene un porcentaje muscular mucho más elevado. Entonces, no tiene obesidad, aún el índice de masa esté alto para él. Bueno, doctora, la invito a que contestemos estas preguntas porque hay algunas que son enviadas por nuestros televidentes. Vamos a escucharlas en la consulta. Mi nombre es Lucho Navarro y quisiera saber si la obesidad afecta el rendimiento sexual. Gracias por esa pregunta. Usted es la experta, doctora. Espectacular esa pregunta. Muchas gracias, Lucho. Le contesto a todos los televidentes. Definitivamente sí. La obesidad hace unos cambios a nivel hipotalámico, es decir, a nivel cerebral, y baja unas hormonas que se producen en el cerebro, que se llaman la LH y FSH, que son las que estimulan la testosterona y también los estrógenos. Entonces, tanto en hombres como en mujeres, se puede dar una reducción del deseo sexual de la líbido por la obesidad. Y esto mejora grandemente con la reducción de peso. También podría darse que el sobrepeso lleve como a trastornos emocionales, pues, digamos, un poco de depresión, de la autoestima baja. Claro que sí. Y sin duda eso podría incrementarla también. Claro, porque la parte sexual no solamente depende de la parte hormonal, sino de la parte mental. Entonces, la obesidad tiene una relación bidireccional, por eso siempre tenemos que incluir a un profesional de salud mental en el manejo integral de la obesidad, pero definitivamente ese es otro factor importante para que haya reducción del deseo sexual. Bueno, doctora, tenemos una pregunta más en la consulta. Escuchemos. Hola, soy John Freddy. Quisiera saber por qué las personas obesas, después de su cirugía, vuelven a tomar su peso inicial. Gracias, John Freddy. ¿Por qué esto sucede? Pues, frecuentemente porque lo vemos en personas allegadas, en familiares, en amigos, que hacen sus dietas, se sacrifican muchos días, incluso meses, digamos que logran sus objetivos, pero finalmente vuelven a su estado habitual. ¿Qué pasa? John Freddy toca un punto fundamental y es que la obesidad, pues, perder peso, entre comillas, puede ser fácil con algunos esfuerzos extremos, pero la clave es mantenerlo. Entonces, por eso el tema es entender la obesidad como una enfermedad. Es una enfermedad, esto no es una elección, es una enfermedad y necesita un grupo interdisciplinario que, como lo hay en la ciudad, tenemos muchos endocrinólogos y muchos grupos expertos que pueden manejar esta condición, pero la obesidad tiene varias características. Es una enfermedad, es crónica, es compleja y es residivante. Residivante quiere decir que puede volver, incluso con cirugía bariátrica, que la gente de la cirugía bariátrica, pues, como la cura, la obesidad, es una condición que tiene que tener un manejo crónico, tal cual lo es la diabetes, la hipertensión, la enfermedad coronaria. Entonces, tiene que tener un seguimiento para que podamos mirar en ese paciente específico cuál es la causa que lo hace volver a su peso inadecuado. Bueno, es como si dijéramos que el metabolismo tiene memoria, como que el cuerpo tiene memoria. El metabolismo, no tanto lo pondría yo así, Diana, yo pondría más es como también la parte mental. Yo creo que hay muchas cosas con la obesidad. Yo no sé si tú has escuchado un término que es el sesgo de peso. ¿Qué significa? El sesgo de peso es que yo veo a una persona con obesidad y pienso que es una persona glotona, que es indisciplinada, que no se quiere, pero no estoy viendo qué hay debajo de esa obesidad. Si yo tengo un exceso de peso, el cuerpo me está hablando de alguna manera. ¿Qué tal que sea una persona ansiosa? Y que la ansiedad yo la esté calmando con la comida. Me como mis emociones, literalmente. Eso es lo mismo que tomar licor o que fumar, por ejemplo. Una persona, tú no tienes que ser médica para saber que una persona que la ves en una esquina fumándose 20 cigarrillos en una hora tiene un problema. Y la persona con obesidad también. Bueno, doctora, no podemos despedir este programa sin hablar de tratamientos. Ya usted mencionó la cirugía bariátrica. Esta es una de esas opciones. No sé en qué momento, en qué punto ya de la obesidad, o dependiendo de qué factores, puede llegarse a tomar la decisión de realizarla. Claro, antes de la cirugía bariátrica, yo les comento que hay unos tratamientos, incluso se pueden adquirir por el sistema de seguridad social, por los médicos especializados, que nos ayudan mucho. Tenemos algunos medicamentos orales y algunos medicamentos que son inyectados, que son maravillosos como un coadyuvante. El coadyuvante quiere decir algo que me ayuda a mejorar un poco y a motivarme para la pérdida de peso. Entonces, hay medidas no farmacológicas, que son la dieta, el ejercicio, eso siempre tiene que ir, y la parte de salud mental y sueño. Los medicamentos que tienen unos criterios de acuerdo al paciente individual. Y finalmente, la cirugía. Son opciones que tenemos, por fortuna, que podemos manejar para poder ayudar de una manera más adecuada a nuestros pacientes, sino que se vean por redes y dietas que de pronto no son las más adecuadas. Bueno, doctora, pues un placer haberla tenido con nosotros por toda esa información que nos entregó. Brevemente, recomendaciones. Recomendaciones, busquen ayuda. Esto no es una condición, no es una elección de vida, como lo mencioné. Es una enfermedad, tiene tratamiento. Si a ti se te sube el azúcar, buscas al doctor. Lo mismo con el peso. Si yo estoy con un problema de peso y tengo todas estas enfermedades asociadas, busquen, por favor, ayuda. Los endocrinólogos somos, pues, digamos, los especialistas de la obesidad y los pueden encontrar también en las EPS. Entonces, es un recurso porque tenemos que utilizarlo y la idea grande es buscar la ayuda adecuada. Muy bien, la ayuda adecuada en el momento adecuado. Esto es una enfermedad, la obesidad. Nuevamente, muchas gracias, por supuesto, a ustedes también por acompañarnos en este capítulo de Alodoc. Recuerden escribirnos a alodoc arroba telemedellin.tv Estamos dispuestos a escuchar y a leer qué les gustaría tratar en Alodoc. Nos vemos. Chao.